...ciertas, simultáneas y obligatorias, elecciones que son internas, primarias, pero que como son obligatorias también terminan siendo una especie de anticipo de las elecciones generales que van a hacer los argentinos y que se van a hacer en octubre. Para hablar de esto, recibimos al colega Fernando Gutiérrez, que aparte ha sido compañero de trabajo de buena parte del equipo, en otro momento de nuestras carreras. Bienvenido, Fernando. Un abrazo grande, Fernando. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarlos a todos otra vez. Bienvenido. Bienvenido. ¿Qué podemos esperar? ¿Qué es lo que está en juego este domingo, Fernando? Bueno, desde el punto de vista formal, solamente la elección de los candidatos, pero ustedes saben que esta historia de las PASO ha sido muy extraña. Esas elecciones donde aparentemente no se elige nada, pero que terminan siendo un adelanto de lo que puede ocurrir. Piensen que en el 2019, donde eran unas primarias que no tenían disputa interna, porque de un lado estaba solamente Macri, del otro lado estaba solamente Alberto Fernández, o sea, no había ningún misterio en cuanto a lo que se pudiera definir. Sin embargo, fue una elección que terminó marcando cuatro meses antes lo que iba a ocurrir, y así lo interpretó el mercado. El día siguiente de aquellos PASO se devaluó la moneda, cayó la bolsa, todo el mercado interpretó que la distancia de 16 puntos que le había sacado Alberto Fernández a Macri iba a ser irremontable, con lo cual tuvo el efecto de que todo el mundo se empezó a comportar como si ya se hubiese producido la elección de verdad, llamémosle. Esta vez, a diferencia de esos PASO que no tenían disputa interna, sí hay un misterio, sobre todo en la coalición opositora, juntos por el cambio, respecto de cuál de los dos contendores va a ser el que finalmente termina representando a la oposición, si Patricia Bullrich, que es señalada como la líder del sector que aquí llaman los halcones, más partidaria de un estilo de oposición dura, que ha hecho de la mano dura contra la delincuencia su bandera y que quiere ir a un plan de shock económico, o de Horacio Rodríguez Larreta, el intendente porteño, que tiene un estilo más gradualista, más de diálogo con el peronismo, que busca los cambios a través de un consenso amplio. Del lado del peronismo, del lado oficialista, hay menos incógnita, se presume que Sergio Massa va a ganar con una diferencia holgada frente a su contendor Juan Grabois, que representa el sector más duro de la militancia kirchnerista, pero más allá de las internas, lo que está en juego acá es saber si realmente la sociedad argentina va a anticipar un recambio de gobierno, o si todavía, a pesar de los problemas de la economía, el gobierno argentino, el peronismo, tiene alguna chance como para disputar en una segunda vuelta, en un balotage, bueno, la continuidad en el poder. ¿Hay algo claro ahí en ese sentido, Fernando? ¿Hay alguna medición que indique lo que puede pasar? Bueno, las encuestas están marcando que la oposición tendría una leve ventaja, según la encuesta que uno mire, entre dos y cinco puntos respecto de la coalición oficialista, pero los mismos encuestadores han hecho una advertencia sobre que son números que hay que tomar con mucha cautela, y lo hacen un poco en defensa propia, porque ya se han equivocado feo en las elecciones provinciales, en distritos tan importantes como Córdoba y Santa Fe, la erraron por lejos en algunos resultados. Ellos lo que están diciendo es que es una elección extraña, porque hay cierta apatía y hay cierto rechazo hacia todo el sistema político, no ya hacia un gobierno, sino una desilusión con el sistema político, que hace que haya un potencial abstencionismo muy alto. En Argentina no suele abstenerse mucha gente, la participación suele ser bastante alta, en torno a un 80-85%, y se están registrando niveles de abstención de casi 40% en algunas provincias. Y además, lo que dicen los encuestadores es que les está pasando algo que no les ocurre en ningún país de la región, y es lo que ellos llaman la tasa de rechazo ante las encuestas. Para juntar una muestra de 2.000 personas, lo habitual es que haya que llamar, pongámosle a 4.000, 5.000. Bueno, en Argentina tienen que llamar a 10.000 personas para lograr que respondan 2.000, porque la gente siente un rechazo al encuestador. Eso hace que los muestreos puedan tener un sesgo, no desde el punto de vista técnico, mantienen el rigor en el sentido de mantener las categorías por edad y las categorías socioeconómicas, pero lo que se presume es que la gente que responde a las encuestas es la gente muy politizada, eso que aquí en Argentina se llama las minorías intensas, las personas que protagonizan el debate en las redes sociales, en los medios de comunicación, que suelen ser los que están más enojados y los que representan a los sectores más radicalizados. Entonces, el temor que tienen los encuestadores es que en esas encuestas aparezcan sobre representados esos sectores de posturas más radicales y subrepresentados los sectores más moderados. Entonces, por ejemplo, una de las dudas es si Patricia Bullrich, que en las encuestas aparece sacándole una ventaja bastante amplia a Horacio Rodríguez Larreta, efectivamente va a tener esa ventaja si hay alguna posibilidad de que la moderación no esté representada en la encuesta y que Rodríguez Larreta pueda terminar imponiéndose. Pero, volviendo a los números, lo que hoy están marcando las encuestas es aproximadamente un 35% para la coalición opositora Juntos por el Cambio, el peronismo en torno del 30%, que es uno de sus mínimos históricos, es muy raro ver al peronismo abajo del 40%, y, bueno, el factor sorpresivo, anómalo de esta elección, que es Javier Milley, que podría estar en torno de un 20%. Me interesaba preguntarte justamente por Milley cómo llega a estas elecciones, más allá de los porcentajes que le dan las encuestas, y cuál es el futuro político que podemos esperar en él. Bueno, Milley tuvo un inicio arrollador en la campaña, se acuerdan que en un momento se hablaba sobre la posibilidad de un escenario dividido en tercios, después fue decayendo un poco porque los candidatos a los que apoyaba Milley en las elecciones provinciales han tenido malos resultados, entonces empezó a instalarse la duda sobre si solamente con el carisma y el reconocimiento a nivel mediático de Milley iba a alcanzar, o si seguían teniendo a peso los aparatos partidarios con presencia territorial, Argentina es un país muy grande, 24 provincias, y hay que tener presencia en todas las provincias, y Milley básicamente es un fenómeno mediático. Bueno, los encuestadores creen que no le va a alcanzar a Milley como se pensaba en algún momento para llegar a ubicarse en una segunda posición y de esa manera poder disputar un ballotage. Pero evidentemente, más allá de la cantidad de votos que tenga, Milley está representando un fenómeno nuevo y es que se terminó transformando en el canal de expresión de una cantidad de gente a la cual la política la desilusiona, y muy especialmente los jóvenes, entre los adolescentes y jóvenes de menos de, digamos, entre 20 añeros, la mayoría están mostrando un apoyo a Milley. Es un cambio muy drástico, porque hasta las elecciones pasadas había como cierto monopolio entre el voto joven por parte del kirchnerismo. Es algo que tiene muy preocupado a Cristina Kirchner en particular, a todo el peronismo general, también a la izquierda, que tenía una llegada fuerte a los jóvenes. Y bueno, esa llegada del discurso, lo que llama Milley anti-casta, que es el rechazo a la clase política en general, más que a un gobierno en particular, tiene muy preocupada a toda la clase política, porque no se entiende bien cómo interpretar el voto a Milley. Si es solamente el acompañamiento a ese ideario liberal desde el punto de vista económico, o si hay que interpretarlo como uno de esos fenómenos típicos latinoamericanos de rechazo al sistema democrático. Así que va a ser interesante lo que ocurra con Milley y cuál pueda ser el futuro. Históricamente, en Argentina, ese discurso de, llamémosle, de derecha liberal en lo económico, nunca ha tenido más de un 15% de expresión desde el punto de vista electoral. Pero bueno, Milley cuenta con algunos factores que lo hacen diferente, tal vez pueda terminar canalizando parte de ese desánimo, de esa disilusión del votante que había votado por el peronismo en 2019 y esta vez se está dudando sobre si quedarse en su casa o si salir a expresar un voto bronca. Muchas incógnitas para el domingo, vamos a estar muy atentos. Fernando, muchas gracias por este panorama muy completo, muy claro. Un abrazo grande. Bueno, esperemos que... Hasta luego. Esperemos que sea todo en paz. Esperemos que sí. Un beso grande. Un abrazo. Un abrazo grande.